Saludos, estimados niños, niñas y jóvenes, razón de ser de nuestra unidad educativa. Señores directivos, docentes, administrativos y padres de familia, la Unidad Educativa Fiscal Alférez de Fragata, Víctor Naranjo Fiallo, les da la cordial bienvenida a este nuevo año lectivo. Produce una gran emoción estar todos reunidos, esta vez de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la cual ha transformado nuestros modos de vida de forma radical. En este contexto surge la necesidad de adaptar la educación a circunstancias actuales. La situación nos obliga a reflexionar sobre la forma en la que comprendemos la convivencia, el conocimiento, la relación con nuestro entorno y nuestros pares. Ahora preparados y listos en la línea de salida de este nuevo año lectivo, dispuestos a empezar una nueva etapa, dispuestos a seguir aprendiendo, contribuyendo y creciendo con alegría y dedicación. Todos juntos desde casa, colaborando unos con otros, cada uno desde su importante rol, dispuestos a dar lo mejor, dispuestos a relacionarnos en un ambiente de convivencia armónica, con amistad, respeto y honestidad. Estoy seguro que pronto volveremos a compartir con ustedes estos gratos momentos en los salones de clase y en las canchas deportivas. Como comunidad, nos encontramos ante una serie de retos, no solo a nivel educativo, sino humano, que nos exige adecuarnos a un escenario nunca experimentado. Ante la complejidad de la coyuntura, el Plan Educativo de Emergencia tiene la intención de promover herramientas pedagógicas, metodológicas, psicoemocionales y psicosociales que fomenten y fortalezcan la construcción de un nuevo modelo educativo adaptable y contextualizado que responda a las diversas necesidades educativas y permita garantizar el derecho a la educación en medio de la crisis. Es el momento de reconocernos, de renovar compromisos, de proponernos nuevas metas y nuevos retos. El año lectivo 2019-2020 nos dejó muchos logros deportivos, académicos, culturales, a nivel local, provincial y nacional, con un código de convivencia muy bien estructurado, adaptado a nuestra realidad y cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Terminamos el año lectivo con un proceso participativo de la comunidad educativa, reconociendo nuestros logros y nuestros errores, reconociendo todo lo maravilloso que tenemos en común y también reconociendo todas esas cosas que sabemos que tenemos que mejorar, identificando todo lo que se tiene que mantener como está y todo aquello que tiene que cambiar. Quiero dar agradecimientos eternos de parte de todos los que conformamos la planta docente y administrativa a cada uno de los padres de familia que colaboraron voluntariamente al mantenimiento de nuestra institución, que está representado por su comité central, y al Consejo Estudiantil por su apoyo incondicional a nuestra institución. Hemos declarado juntos cuál es nuestra misión. Trabajamos para lograr que este espacio educativo siga formando seres humanos justos, innovadores, solidarios, coherentes con los principios de libertad, igualdad y fraternidad, todo esto con el fin de contribuir al desarrollo social, económico, natural, cultural y ético de nuestro país. Dios los bendiga a todos. Con estas palabras queda inaugurado el año lectivo 2020-2021. Muchas gracias.